Procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios por un tiempo de 10 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Senadoras y senadores, los quiero felicitar a todos ustedes. Gracias, desde luego a los ilustres coordinadores, a todos aquellos que han hecho este gran esfuerzo, sin descansar, oyendo a todas las voces, para terminar hace dos horas un dictamen que nadie conoce. Felicidades, estamos dignificando al Senado de la República. Por aquí alguien preguntó, oye usted, es que ahora ya alteraron. El reglamento establece que los dictámenes tienen que entregarse en la gaceta. Ahora ya inventaron que está ahí en la televisión, porque están de moda, ¿no? Pero eso no está en el reglamento. Pero yo los insto a que se pongan a leerlo en su pantalla, pero rapidito para que puedan opinar en este debate, que ha sido muy bien ilustrado por los coordinadores, nos han explicado todo. Además de felicitarse unos a otros, no han explicado absolutamente nada. Quiero adelantar que el voto de mi fracción va a ser en contra en lo general. Con toda pena, ante esta alegría que los embarga, estamos en contra. Es una reforma constitucional que se sucede a las otras que se han venido haciendo al vapor, metiendo toda una serie de conceptos que están totalmente en contra de la Constitución de la República y su esencia. Es una reforma altamente técnica, que para conocerla, entenderla y saber cuáles serán sus efectos, se necesita una gran experiencia y se necesita un traductor de sánscrito para poder entender esto que se hace con mucha frecuencia. Una serie de conceptos técnicos que van a necesitar un diccionario tecnológico, pero que en el fondo estamos muy contentos. Es una reforma que carece de técnica constitucional, que repito, eso es lo que están haciendo, metiéndole a la Constitución conceptos que cada vez la desnaturalizan más. 17, 17 artículos transitorios. Es una serie de cosas ahí que aparecen en los artículos transitorios. Y está afectando los artículos de los más importantes, así como se echaron rápidamente el tercero, aquí llegan los artículos más importantes en materia ideológica y de compromiso que tiene la Constitución de la República. El objetivo, perdonen, pero mis notas las tuve que hacer rápidamente, como todos lo tenemos que hacer aquí. El objetivo central de esa gran reforma es atacar a los monopolios. Es un desiderato, hay que acabar con los monopolios, porque no solamente porque son malos, sino porque la OSD nos lo ha recomendado. Y el cómo hacerlo también. Pero resulta que, y este es un elemento de una enorme importancia, se combate a uno y al otro no. Entonces, una reforma que viene a presumirse, bueno, el Economist, el Wall Street Journal, todos estos que felicitan a Peña Nieto por su maravillosa y valiente reforma, toca perfectamente bien las telecomunicaciones, establece perfectamente claro cuáles son los criterios para declararla ipso facto. Ipsofacto, claro, lo sabemos que es totalmente dominante, pero no es igual para las televisoras. Las televisoras no tienen los criterios necesarios para ser declaradas dominantes. Claro, ya también sabemos quiénes son dominantes, pero técnicamente no existe un equilibrio en este ataque frontal y valiente a los monopolios. Y no es que defendamos a ninguno, pero tampoco hay que hacernos guajes y creer que aquí está. La misma actitud de desinversión, de quitarlas, lo que hace dominante a uno, no está en el otro. No está en el otro. Se apuntan algunas cosas, ¿verdad? Como que va a haber dos, dos, fíjense ustedes, dos nuevas cadenas. ¿Cuántas veces han oído eso, eh? Tenemos diez años diciendo que venían las dos cadenas. Las dos cadenas son una expectativa. Son algunos elementos que sí, en efecto, van a tener alguna posibilidad de ir abriendo a Televisa y TV Azteca, pero no es simétrica, ni siquiera simultánea. Entonces, es realmente un engaño. Es una iniciativa de reforma constitucional, hoy ya, minuta y dictamen a estas horas, pero es absolutamente tramposa. No se ataca lo principal. Y esto es una vergüenza, porque sabemos cuáles son las condiciones con las cuales se eligió la presidencia de la República en México y era necesario para que realmente fuera sincera que ahí estuviera, en esa reforma constitucional, los elementos para que ambos monopolios quedaran convertidos en un sistema competitivo y democrático. Hay algunos elementos que apuntarían por ahí que puede que sí, la cuestión de las, la posibilidad de la radiofusión indígena, la radiofusión de las comunitarias, la radiofusión pública, ahí apuntada, pero en lo que se dictamina bastante, bastante limitado. Es, es decir, una muy distinguida experta, que es una reforma de la esperanza, porque se espera, se espera que haya dos cadenas, que repito, la estamos esperando hace 10 años, y que operen todas estas cuestiones, que a los indígenas que vinieron aquí a reclamar, son el 17% de nuestra población, es un país plurientico, que ahora sí se les dé, aparece ahí, bueno, pero ¿saben ustedes hace cuántos años está el derecho de los indígenas a tener radiofusión? Hace 10 o 12. ¿Y por qué no está? Porque las poderosas fuerzas de las televisoras lo impiden. Como han impedido todo, por eso el dejar a la esperanza de que va a venir una serie de cambios en materia de televisión, eso es, pues, entre comillas, o entre signos de interrogación. Sabemos lo que pasa con la legislación secundaria, tenemos experiencia. Ahí está la radiofusión indígena, nunca se reglamentó. Ah, pero también aparece, ¿saben qué? El derecho de réplica, al que Televisa se ha opuesto hasta con los dientes, siempre triunfando en el empeño. Ahí está hace 10 años también el derecho de réplica y nos lo vuelven a presentar como una gran esperanza a futuro. De manera que me parece que esta reforma tramposa no tiene equilibrio, no tiene simultaneidad las reformas, y es dejada una ley secundaria. Pésima actitud perversa de presentar reformas constitucionales sin saber cuál va a ser la legislación secundaria. La técnica jurídica, política, que se ha seguido o se seguía antes, era vas a hacer una reforma constitucional que tiene necesidad de tener una importante ley secundaria, presentas la reforma constitucional y presentas la ley secundaria. Y así tú puedes ver qué va a pasar, ya está ahí, aprobada una, se pone en marcha la otra. No, aquí es una galimatías que se aprueba como hoy lo estamos viendo. Vamos a tocar otros temas. Para empezar, no es un diseño del Ejecutivo. Bueno, esta iniciativa es dictada línea por línea por la OSDE. Y aquí nos lo vino a decir el representante de la OSDE, nos dijo, estoy muy contento, muy satisfecho de que todo lo que les dijimos lo han hecho. Bueno, también en educación y en la laboral también. Bueno, esta es una iniciativa de la OSDE que quita una serie de obstáculos, que se copia íntegramente. Y la OSDE no es nada más que la representación de los intereses hegemónicos de este país. Ese es una... Tiempo, dicen, ¿eh? No se vayan a dormir. Hay otro tema que es muy importante y que se pasa como si no existiera. Esta reforma abre las telecomunicaciones a la inversión extranjera. Abre al 100% las telecomunicaciones y el 49% a la televisión, a la radiodifusión. No quisieron discutirla nunca. En algún momento se planteó en comisiones y se hicieron guajes. Se niegan a discutir. Le está pasando como si no tuviera importancia el que se abra abiertamente, que se abra en todas las puertas el 100% en telecomunicaciones, que es una materia estratégica de este país, que es una materia fundamental que tiene que ver con soberanía, que tiene que ver con seguridad nacional, que tiene que ver con lo que es este país. Se abre al 100%. Nadie lo discutió. En la... Yo, ojalá pudieran leer, pero en la exposición de motivos, en la exposición de motivos, esa tramposa y sinvergüenza y sin límite iniciativa, dice el título, Inversión Extranjera. Un parrafito dice, ¿cómo está? Cerrada. Cerrada. Y el siguiente parrafito dice, por eso es conveniente, ¿verdad? Que hagamos un nuevo sistema de inversión que permita crear todas las maravillas, ¿no? Empleo, tecnología, desarrollo, todo. Y por eso abrimos al 100% las telecomunicaciones y al 49% la televisión, la radiofusión, que tiene cláusula contraria a la inversión extranjera, la tiene hasta hoy. De manera que un asunto de una enorme importancia está abriéndose como si nada. y no se discutió, y no permitieron estos coordinadores y quienes hicieron este maravilloso trabajo que tanto nos obligación para siempre, no se discutió nunca. Ni se dijo por qué ni cuáles son las consecuencias de la apertura de esta manera a la inversión extranjera. Es además muy claro, pero nos queremos, queremos cerrar los ojos. La OSD, esta maravillosa consejera que todos nos dicen qué vamos a hacer, está tomada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que analiza todos los años cómo se han comportado los países y abrieron lo que ellos ordenan que se abra. Y para poder decir que México está muy mal, transcribe párrafos de la OSD. O sea, esta apertura que decide y que diseña la OSD y que nosotros copiamos al pie de la letra, es un mandato del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esto que se ve como una cuestión técnica, que nos va a traer un gran desarrollo de empleo, es el mismo rollo que nos echan para abrir la energía eléctrica. Aquí lo hemos comentado. Hay que abrir la energía eléctrica porque unos monopolios horribles la están dominando, vamos a bajar las tarifas, va a haber una inversión y es absolutamente falso. Suben las tarifas, se mantiene un monopolio extranjero y van liquidando las instituciones nacionales. Los bancos que nos dijeron, bueno, los bancos hay que abrirnos, también fue Gurría el actual representante de la OSD que entregó todos los bancos de México a la inversión extranjera. ¿Ha traído algún beneficio? ¿Ha traído algún beneficio a los bancos? ¿No prestan un centavo? ¿No saquean? ¿Le cobran al gobierno? Ese es lo que nos están promediendo y nunca se analizó. No es un problema técnico, es un problema político. Les voy a dar un ejemplo por ejemplo por lo que dicen que está abierto. Tenemos un país aquí en la zona de América del Norte que es Canadá. Canadá tiene muy clara su posición en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué dice Canadá? Abre las telecomunicaciones con límites, con límites Canadá y no abre las radio y lo explica muy claro. Este asunto de las telecomunicaciones es un asunto de recursos, de dinero, que es lo que pasó aquí. Ahí se hace un ajuste de cuentas, a uno les cae más gordo y le cortan un brazo y un pie y a la otra le hacen al cuento que eso será después. Vamos a esperarlo. Pero Canadá decide y explica la cultura nacional, la liga de nuestro país, lo que define a Canadá está en la radiovisión y por tanto debe de estar en manos de mexicanos. Ya se están cansando. Esto es lo que están haciendo. Esto es lo que están haciendo y eso es lo que van a votar ustedes hoy. No se estudió qué va a pasar, pero es sin duda alguna un entreguismo más que define al gobierno de Peña Nieto y luego quiere también entregar el petróleo. Chiflen, chiflen, va a entregar el petróleo igual. ¿Y ustedes van a hacer lo mismo? Ni siquiera leen un texto, ni siquiera saben lo que significa la inversión extranjera abierta así, que es mentira que sea abierta en el mundo, es realmente un grave error que está cometiendo el Senado de la República. No va a traer, no va a traer competencia, van a venir a comprar todo, a eso se abre, eso es lo que nos pidieron, quitar barreras. No va a haber competencia, va a haber dominio mayor. Lo que tenemos en televisión que es pésima, por cierto, y que no es muy nacional que digamos, pues va a ser peor porque las industrias estas norteamericanas son el principal poder que tienen en el mundo, el cine, la música y esa es la que nos van a meter. Para que termine definitivamente con la cultura nacional. Podrá votarse hoy con toda tranquilidad, alegres, todos contentos de que llegaron a un consenso los que llegaron al consenso. Por ahí esperamos una serie de reservas que van a ver que si las analizamos con cuidado debería llevarnos a volver a ver el voto en lo general y retirarlo. señores senadores y senadoras están cometiendo un grave error. Siguen entregando este país. No va a haber empleos, nos han prometido, va a haber un predominio mayor para este pobre país. La distancia que existe entre la clase política como se llama y el pueblo es cada vez más grande. recuerden ustedes la maravillosa reforma educativa a lo que está causando. Pues esta va a causar una gran destrucción de la cultura nacional y de la empresa estratégica más importante que son las telecomunicaciones. Muchas gracias. Gracias.